La obesidad es un problema de salud que cada vez afecta a más personas en todo el mundo. De la mano de ella se presentan enfermedades metabólicas como la diabetes, enfermedades cardiovasculares e incluso enfermedades, patologías relacionadas con el cáncer. Hoy la cirugía bariátrica ofrece ayuda a los pacientes que tienen obesidad y que ven alterada su salud y por supuesto calidad de vida. Conozcamos más de procedimientos quirúrgicos como el bypass gástrico o la manga gástrica en la siguiente entrevista. En Doctor en Casa estamos junto al doctor José María Cortés. Él es médico cirujano, cirujano digestivo del Hospital Salvador y de la clínica Providencia Red Salud Providencia. ¿Estoy bien José María? Así es, Red Salud Providencia. La antigua clínica de Avanzalud. Más conocida por mucha gente. Así es. Exacto. Queremos abordar contigo hoy día un tema que es muy importante, que es muy interesante del área médica y sobre todo del salud pública, porque claramente la obesidad es una enfermedad que es una pandemia y de que están tan de moda estamos enfrentando una pandemia, la obesidad es una pandemia y a través de la obesidad un montón de otras enfermedades metabólicas como la diabetes y complica otras enfermedades, incluso enfermedades cardiovasculares. Mueve mucha gente en el mundo producto de estas patologías. Hoy día, de la mano de la cirugía digestiva, hay soluciones, ayudas a pacientes que hoy día tienen este tipo de enfermedades y que pueden recuperar su salud bajando sustancialmente de peso. Es el mundo de la cirugía bariátrica donde tú eres especialista. Me gustaría hoy día que abordáramos este tema y contarle un poquito a las personas primero definir lo que es la cirugía bariátrica. Muchas gracias por estar hoy día con nosotros. Gracias a ti, Claudio. Muy contento de poder acompañarlos y poder ayudar y contarles un poquito lo que yo hago y aclarar a lo mejor algunas dudas. Bueno, la cirugía bariátrica, como tú bien decías, es una subespecialidad de la cirugía digestiva, precisamente del mundo de la cirugía digestiva alta que se llama, que en el fondo es la cirugía que comprende esófago, estómago, dodeno y intestino. Y dentro de esto existe una subespecialidad de la cirugía digestiva que permite, que contempla una serie de técnicas que permiten modificar, de alguna manera, el tubo digestivo para poder generar un cambio en la alimentación del paciente. Siendo súper general, es como, antes de entrar directamente ya en algunos detalles, las técnicas, es como un poco eso en general, es un conjunto de técnicas quirúrgicas que permiten modificar, de cierta forma, el tubo digestivo, el estómago, el intestino, cambiarlo, achicarlo, invertir el orden, acortar, alargar, en el fondo, para poder dejar al paciente en una situación distinta en el enfrentamiento con la comida, disminuyendo las cantidades de comida, disminuyendo la absorción de comida, o una mezcla de estas. Entonces esto es, en el fondo, una serie de técnicas que permiten eso. Eso es lo que buscan. Eso es la cirugía bariátrica. Hoy día las personas reconocen, y a lo mejor han escuchado dos términos, bypass gástrico, manga gástrica. Si tú nos puedes explicar, yo sé que cada uno por sí solo son temas de varios capítulos. Así es. Vamos a tener que concentrarnos y sintetizarlos, pero si tú nos puedes contar a grandes rasgos qué es una, qué es otra, y las indicaciones que cada una tiene en los pacientes. Perfecto. Bueno, exactamente. Hoy día existen muchas técnicas quirúrgicas, pero principalmente, yo te digo, en un 99% de los casos, se realizan estas dos técnicas principales. Casi en todo el mundo son las dos técnicas quirúrgicas de elección en general. La gastrectomía en manga y el bypass gástrico. Ambas técnicas tienen el mismo objetivo, que es que el paciente baje de peso y que disminuya la cantidad de comida que come en cada evento. Es disminuir su capacidad gástrica. Pero tienen dos diferencias muy importantes. Vamos a hablar primero de la manga gástrica brevemente. La manga gástrica es una cirugía que consiste principalmente en achicar el tamaño gástrico, disminuir el tamaño del estómago. Lo que nosotros hacemos es soltar el estómago de todos los vasos sanguíneos que están alrededor de él, dejarlo libre y cortarlo en sentido vertical. Por eso es que también esta cirugía se llama gastrectomía vertical o gastrectomía en manga, porque en el fondo asemeja una manga, o gastrectomía tubular. Tiene varios nombres. La más conocida, como tú decías, es la manga gástrica. Y en el fondo es una cirugía muy simple en su objetivo, que es achicar el tamaño gástrico y dejarlo pequeño. Uno reseca aproximadamente un 80% del estómago y deja un estómago tubular pequeño que le permite al paciente comer una pequeña cantidad de comida en cada evento, en cada comida. Es decir, un desayuno pequeño, un almuerzo pequeño y una comida en la tarde y en la noche de pequeño volumen. Por lo tanto, esto obliga al paciente, de una manera fisiológica, a comer menos. Porque generalmente lo que todos sabemos es que el fracaso de las técnicas médicas para bajar de peso, las dietas, etcétera, son que aburren, se cansan, los pacientes agotan y en el fondo vuelven a comer las mismas cantidades o más de lo que comían antes. Esto en el fondo te permite obligar un poquitito a tu cabeza, a tu cerebro, a tu subconsciente a comer menos. Entonces, por eso es que se han convertido en técnicas tan efectivas y tan requeridas. Eso básicamente es la manga gástrica. La manga gástrica. Nada más. Ahí no intervenimos el intestino, nada hacia abajo. Correcto. A diferencia del bypass gástrico, que es una cirugía en la cual también buscamos el mismo objetivo, que es achicar el tamaño gástrico, pero lo achicamos de otra forma. Cortamos el estómago no en sentido vertical, sino lo convertimos en un cuadrado, y luego tenemos que conectarle el intestino al estómago, ya que en el fondo el estómago queda cortado e interrumpía su salida natural. Por lo tanto, lo que hacemos ahí es ir al intestino y unir el intestino con el estómago para hacerle una nueva salida. Correcto. Pareciera ser que en el fondo comparada con la manga gástrica no tendría mucho sentido y sería mejor solo hacer manga gástrica, pero la gran diferencia está, y ahí un poco entro en tu segunda pregunta, es que en el fondo el bypass gástrico, la gracia que tiene es que al hacer esta unión del estómago con el intestino, permite que los alimentos avancen hacia una zona del intestino que está más adelante, y por lo mismo permite que los alimentos se absorban de una manera distinta. Por lo tanto, le agregamos un segundo mecanismo en la baja de peso, sino que es restringir la cantidad y además generar una suerte de mala absorción relativa. Por lo tanto, ahí le agregamos este segundo factor que mejora en algunos pacientes los resultados. ¿Bajo qué parámetros indicas una, indicas otra? Bajo el concepto solamente del peso, de comorbilidades, es decir, para que la gente entienda bien clarito, enfermedades asociadas. ¿Cómo es el criterio de selección para una y para otra? Ya, en general, todos los pacientes podrían ir a cualquiera de las dos técnicas. Eso es como un asunto bastante importante. En el fondo, la técnica no es exclusiva para uno u otro paciente. A cualquier paciente tú podrías hacerle una manga gástrica o un bypass gástrico si solo estás buscando el objetivo de bajar de peso. Pero, la gran diferencia que existe y a quién le indicamos manga, a quién le indicamos bypass, principalmente tiene que ver con las comorbilidades, como tú decías, con las enfermedades asociadas. Y aquí existen dos enfermedades que son las que permiten hacer la diferenciación entre una u la otra técnica. Principalmente es la diabetes y la enfermedad por reflujo gastroesofágico severo. Correcto. Estas dos patologías que están muy relacionadas y se ven frecuentemente en los pacientes obesos nos obligan a tener que tomar una decisión de cambiar o de elegir el bypass sobre la manga gástrica en los pacientes que presentan estas patologías. Por lo tanto, un paciente con obesidad que no tiene diabetes y que no tiene patología de reflujo gastroesofágico severo, este es un paciente que podría ir perfectamente a una manga gástrica y es lo que hacemos en el 80% aproximadamente de las cirugías bariátricas en Chile y en el mundo. Y los pacientes diabéticos o con patología gastroesofágica severa, estos pacientes debiera elegirse un bypass sobre manga gástrica porque se ha visto que en ese tipo de pacientes con esas patologías el bypass es superior, tiene un poquito mejor resultado. Por lo tanto, ese es un poco el criterio que nosotros utilizamos. Estoy hablando súper ampliamente, como para dejarlo así súper ordenado. Exactamente, diabéticos o pacientes con patología de reflujo severo debiéramos elegir bypass más que manga. Y en los pacientes que no presentan esta patología podemos elegir cualquiera de las dos pero por un asunto que es una cirugía un poco más simple, un poquito más rápida, la manga gástrica es de elección, es un poquito menos invasiva. Por lo tanto, en ese sentido, elegimos esa técnica en estos pacientes versus la otra. Es un poco más o menos que ocasión. Un buen país. Ahora, cuando un paciente se opera, también hemos escuchado, y las personas siempre nos preguntan a través, sobre todo en las redes sociales, el tema de la reganancia de peso. Claramente, no sé si tú no, puede haber una reganancia de peso y hay un margen que es aceptado como dentro de lo esperable, ¿no es cierto? Pero hay pacientes que avanzan muchísimo y que vuelven incluso a ganar el peso que tenían antes, incluso más. Cuéntanos un poquito de eso, por favor. Ya. A ver, en general, eso está súper, súper estudiado y es un tema muy controversial y que se discute ampliamente en los congresos, en las publicaciones, eso es lo que se está buscando. En general, la primera cosa que yo le digo a mis pacientes es que algunos vienen con la idea de que la manga o el bypass, una es mejor que la otra con respecto a la reganancia. La verdad es que eso está súper estudiado y no hay, no se ha logrado demostrar que una tenga más reganancia que la otra, por lo tanto, ambas son absolutamente equivalentes respecto a eso. ¿Dónde está el problema? ¿Por qué se produce la reganancia? Y eso sí está estudiado y eso más o menos uno puede predecir qué paciente le va a ir mejor y qué paciente no le va a ir tan bien y puede que regane mucho peso. En general, ahí, lo que yo le digo a los pacientes es que, en general, la gente que tiene un compromiso con el equipo y con todos los profesionales que están alrededor de ellos en el proceso de cirugía, que no es solo operarse, que tienen un control regular con la nutricionista, que tienen su tratamiento psicológico, que hacen sus terapias para el manejo de la ansiedad y para corregir los malos hábitos, la gente que se compromete con un tratamiento a mediano y largo plazo, o sea, estamos hablando de seguimiento por lo menos unos dos o tres años, esos pacientes logran, ayudados por la cirugía bariátrica, a modificar hábitos, a modificar estilos de vida y a cambiar su sistema de alimentación. Pero no es solo la cirugía y nada más, que es lo que mucha gente comete ese error. Van, se operan, tienen dos controles contigo, ven que está todo bien y no los viste nunca más. Ese paciente lo más probable es que regane peso porque va a, no solo a recuperar sus malos hábitos, sino que va a aprender nuevos malos hábitos de alimentación con un nuevo sistema digestivo modificado, por ejemplo. Un paciente con manga gástrica puede aprender a comer mal de nuevo de otra forma. Empezar a elegir alimentos hipercalóricos que vienen en consistencias más blandas, pueden empezar a consumir muchos dulces, pueden empezar a hacer un estilo de comida con mucho picoteo persistente porque no tienen mucha capacidad. Entonces, todos esos desórdenes uno tiene que irlos trabajando durante el proceso podoperatorio y eso es lo que finalmente te da un buen resultado a largo plazo. Y ahí está la clave. Eso es lo que nosotros invitamos a los pacientes que se queden en ese camino. Fíjate José María que es un tema súper interesante y muy importante ponerle énfasis, que es una oportunidad. Además, que es una oportunidad de alto costo. De alto costo me refiero a todo. No solamente el costo, lo que significa a lo mejor la inversión o la plata que se tiene que desembolsar para esta cirugía. El tiempo, el tema familiar. Hay un montón de cosas que envuelven esto que significan realmente un esfuerzo del paciente para poder operarse. Así es. Y en eso, esta oportunidad debe ser tomada con mucha responsabilidad también. Y eso me imagino que ustedes también como cirujanos benetros siempre lo están incorporando a los pacientes. Hacer énfasis también en lo que tú señalas, que hay un equipo multidisciplinario de nutricionistas, psicólogos, cirujanos, médicos internistas que están viendo mejor las patologías de base del paciente, entender que este es un paso importante y que tiene que ser tomado con mucha responsabilidad. Así es. Absolutamente. De acuerdo contigo. José María, muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros en el programa. Agradecerte a ti. Por supuesto, un saludo para todo el equipo, el tremendo equipo del Hospital Salvador aquí en Quiero Muchísimo. Es un equipo que hoy día está con una alta demanda producto, obviamente, de la situación que estamos viendo en el país y en el mundo, pero específicamente en el Hospital Salvador. Y nada, un abrazo grande para ustedes y para el gran equipo de salud que representa el Hospital Salvador. Muchísimas gracias, Claudio. Gracias a todos. Encantado de acompañarlos. Lo que necesiten a su disposición. Nos vemos. Hasta luego. Adiós. Interesante entrevista donde usted claramente aprendió cuál es la diferencia de una y otra. Manga gástrica, bypass gástrico. Y de las indicaciones que tiene esta cirugía que claramente están ayudando a muchísimas personas a resolver no solo un problema de obesidad, sino que también un problema de salud. Seguimos con Doctor en Casa. Hacemos la pausa. Y estamos en unos minutos juntos. Teo. Chau.